Nuestra interacción con el mundo que nos rodea. ¿Cómo reaccionamos a fenómenos como el cambio climático, la contaminación y el envejecimiento? ¿O cómo influye la dieta, el ejercicio físico y el consumo de fármacos en nuestro devenir como seres vivos? Todos estos aspectos están escritos en nuestro ADN, el material genético que se transmite y evoluciona para marcar el funcionamiento de nuestro organismo. Para entender todos estos mecanismos, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha puesto en marcha la temática estratégica Genoma y Epigenética, que estudiará el punto donde ocurren estos procesos, el núcleo de las células. Y engloba todos los desafíos que tienen que ver, por un lado, con el material genético de nuestras células, pero no solo de nuestras células como seres humanos, sino de cualquier ser vivo. Todas las técnicas que tienen que ver con la obtención de esa secuencia del ADN y todas las técnicas que nos permiten modificarlo. Y la epigenética son todas aquellas modificaciones que afectan tanto al ADN como al ARN, pero que no están codificadas en la secuencia. El CSIC se encuentra en una posición de liderazgo en la temática genoma y epigenética. Sus grupos de investigación presentan grandes capacidades de actuación desde una perspectiva multidisciplinar, desde la física a la biología, desde la informática a la química y en una amplia variedad de modelos experimentales. Entre los centros que participan están el Centro Nacional de Biotecnología, el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria y el Instituto de Neurociencias de Alicante. Esta temática engloba siete desafíos que incluyen las técnicas que permiten analizar y modificar el genoma, el procesamiento de grandes conjuntos de datos, el estudio del ARN y su influencia en el desarrollo de enfermedades, la genómica y epigenómica del medio ambiente y del estilo de vida, y el estudio del genoma no codificante, que conforma el 98% del genoma y aún no se conoce en profundidad. Estos siete desafíos del área de genoma y epigenética son muy relevantes porque van a determinar nuestro grado de conocimiento, tanto de nuestro genoma y del funcionamiento de nuestros genes, en una situación normal de salud y, por supuesto, en una situación de enfermedad. Esta temática también incluye el reto de analizar grandes volúmenes de datos. La bioinformática y la inteligencia artificial serán claves para extraer y analizar los datos más relevantes una vez procesada la gran cantidad de información sobre el genoma. Los investigadores ya han obtenido e identificado resultados relevantes y esperan obtener más en los próximos años, a través de la participación en proyectos nacionales e internacionales. Creo que a España no le queda otra, a través también de nuestra institución, que sumarse a la ola mundial que va a acumular multitud de datos de genoma y de epigenoma, aplicar todos estos conocimientos para diagnosticar, pronosticar la enfermedad y para poder establecer algún tipo de terapia que nos permita tratar y, en el mejor de los casos, curar estas enfermedades.